¡Sanidad! ¡Unidad! ¡Sanidad! ¡Ese manolo! ¡Ese manolo! ¡Sanidad! 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 ¡Unidad! 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 Estamos sometidos a la posible venta de todo el sistema sanitario. De una forma u otra se puede decir así. La sanidad pública está ahora mismo o lo están planteando para que sea gestionada por el sector privado. Es decir, el interés fundamental es el negocio, no la pura necesidad de un derecho o el desarrollo de un derecho ciudadano.